Presentamos nuestra segunda mesa. ¿Cuáles son las expectativas de los adolescentes de hoy? Esta mesa contará con la moderación del señor Luis Alberto Yataco Ramírez, director de la Unidad de Gestión Educativa Local número 1. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Gracias por ver el video. Gracias. Bien. Muy buenos días, estimados colegas maestros, directores, coordinadores de redes, especialistas y representantes educativos de todas las UGELES. Vamos a continuar con esta mesa número 2. Me ha tocado en esta oportunidad moderar un tema muy interesante. Es un tema en el cual los protagonistas son nuestros jóvenes. Y justamente el tema que nos mueve el día de hoy es la pregunta, ¿cuáles son las expectativas de los adolescentes de hoy? Creo que se complementa perfecto con el tema anterior o con la mesa número 1, en la cual se ha hablado pues ya de cómo nuestros jóvenes de hoy son muy diferentes a nuestros jóvenes, en las cuales nosotros pues eran nuestros pares cuando estábamos en las escuelas, teníamos comportamientos diferentes y también no teníamos todo lo que existe hoy en día. Si hacemos una remembranza hace 30, 40 años atrás, nosotros todavía acudíamos a las bibliotecas municipales, todavía hacíamos nuestras tareas con nuestro libro Venciendo, con nuestro libro Coquito, ¿no? Y creo que eso ha cambiado al día de hoy. Hoy día nuestros jóvenes tienen toda la información a la mano. No necesitan desplazarse a ningún lugar. Y creo que eso merece también una nueva actitud de parte de nosotros, los maestros, las autoridades, para poder enfrentar ese gran reto. Pero qué mejor, qué mejor que lo digan ellos mismos. Es por eso que vamos a contar el día de hoy con la presencia de dos líderes jóvenes estudiantiles, dos adolescentes que ya demostraron pues esas capacidades que tienen en los famosos comete que tenemos en las UGELES, los congresos de líderes estudiantiles que se han venido desarrollando y en la cual pues vemos con mucha, con mucha expectativa el rol que les toca cumplir a ellos. Vamos a recibir a nuestros dos líderes estudiantiles del comete. Tenemos con nosotros a Caterine, Stephanie, Orellana, Quispe, para quien pido un fuerte aplauso. Y para Anthony Pariakuri García, también otro joven líder de comete. Muy bien, tomen asiento por favor. Tomen asiento, pónganse cómodos. Ellos nos van el día de hoy a hacer una exposición de cuáles son sus expectativas como adolescentes que tienen en la actualidad. Cómo nos presentan ellos sus necesidades y cómo a nosotros se nos presentan los retos. Así que vamos a darle la palabra, ya vamos a cederle la palabra a Caterine, quien va a dar inicio, quien va a dar inicio, por supuesto. Tú, si quieres, haces tu exposición sentada, si quieres, te pones de pie, ponte cómoda como guste. Este es más que todo un conversatorio con nuestros jóvenes para de primera mano, de primera fuente, poder recibir esas expectativas que tienen los jóvenes. Es lo que nosotros a veces nos hacemos la pregunta, ¿no? A ver, ¿cuál es? ¿Qué querrán mis estudiantes? ¿Qué les doy a mis estudiantes? Es que es mejor que nos los digan ellos mismos, ¿no? Entonces, un fuerte aplauso para Caterine, Stephanie, Orellana, Quispe. Muchas gracias. Me siento muy feliz y honrada de estar el día de hoy aquí frente a ustedes. Tengan ustedes muy buenos días, profesores, directores y autoridades presentes. Tengo el privilegio de estar el día de hoy aquí. Déjenme presentarme. Mi nombre es Caterine, Stephanie, Orellana, Quispe. Como ya lo mencionó, vengo de la UGEL 5. A ver, ¿dónde están los de la UGEL 5? Quiero verlos. Ahí está, la UGEL 5. Soy de la Institución Educativa 151, Micaela Bastidas, del San Juan del Urigancho. Realmente, contándole un poco acerca de mi vida como estudiante, como yo ya terminé el año pasado, el año 2017. Realmente he estado cinco años estudiando en un colegio público, del cual estoy muy orgullosa. Y como siempre me pregunta y me dice, ¿cómo ha sido tu vida en la secundaria? Yo siempre digo, ha sido toda una aventura, toda una travesía, experiencias, anécdotas, tener a tus compañeros, a tus profes, a tus tutores, llevarte bien. Y también tristeza al terminar el colegio, porque ya no lo vas a volver a ver. Dirás, ¿qué será de cada uno su vida? Realmente, mi vida en la secundaria he podido ver las diferentes problemáticas que existen en el colegio. He tenido profesores muy capacitados, profesores muy buenos, profesores que se han esforzado por darme una buena enseñanza, traer boletines, se esforzaron a que yo pueda entender las clases. Sin embargo, también he tenido profesores que simplemente venían a la clase tarde y nos decían, chicos, tienen que hacer el mapa conceptual de la página 1 hasta la página 5 y ya regreso. Y depende de su nota. Y se ponían ahí a chatear por WhatsApp o estaban en la puerta. Después regresaba y decía, ¿sabes qué, alumna tal? ¿Me lo entregas? Y ya, depende de su nota. Porque eso está pasando en las escuelas. Y lo digo porque yo lo he vivido. También he tenido palpado desde muy cerca el tema del bullying en mi colegio. Tal vez también me ha tocado vivir a mí lo que es el bullying. Y he sentido la indiferencia, tal vez, de los profesores, directores, sabiendo sobre esto que estaba ocurriendo en mi aula, incluso a mí. Y decirme, no, ¿sabes qué? Yo le contaba a un profesor y el profesor me decía, no, tienes que ir con tu tutora. Yo le decía a mi tutora, a mi tutora, me decía, ay, esa viejita, yo no puedo llegar a este punto porque solamente puedo alcanzar hasta aquí. Y me decía, mejor ve con el director. El director me mandaba con el psicólogo y el psicólogo así y así. Y me daban todos, así como que se pelotaban, ¿no? Y es que eso está pasando porque falta capacitarnos, prevenir, cómo enfrentar el tema del bullying, el embarazo precoz, el abuso sexual, el abuso de la autoridad, del profesor, al alumno, el abuso incluso del bullying del profesor a los adolescentes. Y todas estas problemáticas se trataron en el sexto congreso estudiantil que se realizó el año 2017, del cual tuve el honor de dirigirlo aquí con mi compañero. Y estuvimos reunidos más de 1.350 chicos líderes donde todos hablaban acerca de las problemáticas que había en sus colegios, de la carencia de valores también que se está dando, que últimamente estamos viendo la falta de valores en las aulas, en los salones, en los colegios, entre los profesores, entre los alumnos, porque esto está ocurriendo. Esta es la situación que estamos viviendo y desde la perspectiva de nosotros, como lo dice la secundaria, desde la voz de los adolescentes, desde nosotros, porque muchas veces hemos dicho, no, los adolescentes no tienen voz, no, los adolescentes están pensando en otra cosa, los adolescentes están en otra, en sus fiestas o algo así. No, pero sí hay chicos líderes que estamos preocupados para que la educación del Perú mejore, para que sea cada vez mejor. ¿Y por qué no llegar a ser un país con una alta educación? Que cuando termine la secundaria, así como yo... Le pedimos mil disculpas a Caterin, un momentito para poder llamar también a nuestros panelistas para que nos acompañen aquí en la mesa. Tenemos la panelista número uno, María Pilar Biayu. María Pilar Biayu, ella es directora de Educación Secundaria del Ministerio de Educación. Un fuerte aplauso, por favor. Bien, también tenemos con nosotros a María Angélica Piz, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. No sé si estará. Y a ver, un fuerte aplauso también para que nos acompañe aquí en la mesa. Bien, tenemos también a Darío Ugarte, representante de UNIFED. Un fuerte aplauso también para Darío Ugarte. Ahora sí creo que estamos completos. Mil disculpas, Caterin. Ahorita nuevamente continúas. Bienvenido, Darío. Muy bien. Continuamos, Caterin. Mil disculpas por la interrupción. No se preocupe, suele pasar. ¿En qué estaba? Ya, estaba hablando acerca del colegio, ¿verdad? De la realidad que se está viviendo en los salones, del embarazo precoz, las problemáticas que ocurren en los colegios. Porque se ha visto también acerca de mis compañeras, mis compañeras salieron embarazadas. Y cómo le brindamos el brazo de apoyo para que ellas puedan culminar la secundaria. Y esto es todo lo que se ha dicho acerca de las problemáticas que están ocurriendo en la secundaria. Se habló en este sexto congreso estudiantil, el año pasado, 2017. Y los mismos chicos estuvimos reunidos con más de 1.350 chicos líderes por colegio de las siete UGELES de Lima Metropolitana. Donde cada chico decía, ¿sabes qué? Eso está pasando en mi colegio. Al comienzo, claro, todos estaban ahí con un poco de miedo, ¿no? Mejor no digo nada, porque tal vez mi director está por aquí y me vaya a decir algo. O mi profesor está aquí, ¿no? Así, pero como estaba dirigido por nosotros, o sea, entre adolescentes, entre causas, patas, así como se dice, ellos, yo les decía, chicos, el día de hoy es su día. Ustedes pueden decir aquí en el congreso lo que está pasando en su colegio, la realidad que están viviendo. Aquí es donde pueden decir, ¿sabes qué? En mi colegio hay esto, en mi colegio hay otro. Y como por líderes, se encargaban de un salón, me tocó un salón y yo les decía, así yo les decía, ¿no? Chicos, el día de hoy es su día. Y todos como que se soltaron. Y me decían, y faltaba todavía creo tiempo, porque me decían, ¿sabes qué? En mi colegio se drogan. En mi colegio una chica salía embarazada y la han botado de mi colegio, no le permiten estudiar. En mi colegio se están drogando enfrente del director y no hacen nada. En el colegio mi profesor le mete la mano por la falda a una de mis compañeras y yo le he dicho a mi director y mi director no me cree. Me dice que no, que cómo puedes hablar si el profesor es así o es así. Es que muchas veces no se le da valor a la voz de los estudiantes. No se le, no dice, no, los estudiantes no, no están mintiendo porque el profesor le baja la nota. Pero lo cual no es así, debemos escuchar a los estudiantes. Por eso creo que estoy agradecida con la persona que ha organizado este sexto congreso de pedagógico porque espacios así nos permiten a nosotros a decir todo lo que está viviendo en nuestros colegios. Lo que me ha tocado vivir, tal vez ya el próximo año como yo ya acabé del colegio, no me toque vivir a mí, pero hay muchos estudiantes, más de 50 mil chicos que quieren hacerse escuchar su voz y 5 mil chicos atrás mío que están diciendo ¿sabes qué? Eso está pasando en mi colegio y no sé qué hacer. Tenemos que empoderar a los chicos y a ustedes también profesores se puedan empoderar del liderazgo y decir ¿sabes qué? Si pasa este tema del bullying tú lo puedes prevenir así, puedes prevenir así, podemos pedir ayuda a nuestros tutores, si mi director no me hace caso me voy al OJEL y si el OJEL no me hace caso me voy al ADREL. Que estos chicos puedan saber las instituciones que les puedan brindar el apoyo donde ellos puedan recurrir y no sentirse solos. Y bueno, este es el tema que vamos a tratar durante todo este tiempo acerca de la secundaria desde la voz de los adolescentes. Y sí, vamos a continuar también con este panel y voy a dar pase a mi compañero para que se pueda presentar y también les pueda dar su perspectiva de cómo lo vivió el Congreso y más adelante le vamos a estar contando todo sobre cómo se vivió el Congreso, cómo fue, quién es Comete y todas esas cosas. Gracias, Caterine. Ante todo, muy buenos días con el público presente, directores, autoridades presentes que el día de hoy nos acompañan. El día de hoy nosotros venimos con la finalidad de traer, de representar la voz de todos los adolescentes de Lima Metropolitana. El día de hoy estamos aquí para tratar de empoderar a la adolescencia, a las autoridades por una educación mucho mejor, con una educación visionaria, ya acercándonos prácticamente al bicentenario de nuestra independencia y esperamos llegar con una educación mucho mejor, de calidad. y cómo todo esto empieza en las aulas. Allí son formados los ciudadanos, líderes, estudiantes, quienes conforman la sociedad de nuestra patria. Nosotros debemos de pensar en que nuestra sociedad cada vez debe ser mejor y dónde empieza todo esto, en nuestros colegios, en nuestro hogar, no se debe de dejar de lado nuestro hogar, tal vez sea también por falta de orientación hacia nuestros padres, que vemos este tipo de problemas que existen actualmente, como delincuencia, drogadicción, pandillaje, etcétera, etcétera. Así como todos ustedes, bueno, yo recientemente, el año pasado nada más, acabo de terminar la secundaria y fue algo de verdad un poco triste porque es dejar una etapa de tu vida y empezar otra y a veces la empiezas un poco desorientado, sin saber qué hacer, sin saber qué oportunidades tú tienes, qué oportunidades tú deberías de aprovechar. Muy pocos lo saben, muy pocos lo aprovechan. Entonces, en este espacio donde los adolescentes o sea, mi amiga Katherine y yo lo representamos, estamos aquí dispuestos a comentarles acerca de a través de este espacio lo secundaria desde la voz de los adolescentes sobre nuestra problemática que viene ocurriendo en las instituciones educativas y cuáles pueden ser las posibles soluciones. Continuando, bueno, le doy el pase a la señorita. Muy bien, son nuestros jóvenes, un aplauso para ellos. Bien, vamos a vamos a un poco darles a conocer un poco vamos a darles a conocer a ellos, bueno, Caterin ya lo dijo, ella viene de la institución educativa Micaela Bastidas del distrito de San Juan del Urigancho perteneciente al UGEL 05 y Antoni es integrante del Consejo Metropolitano de Estudiantes 2017, ya lo dijo, es exalumno de la institución educativa Alfredo Rebasa Rebasa Acosta del distrito de los Olivos del UGEL 02 ellos nos han venido y nos han expuesto de primera intención la problemática que ellos han vivido y han compartido, ¿no? ¿Ya? Ahora ellos nos van a explicar, nos han traído un material para explicar la secundaria desde los adolescentes, a ver. Bien, ahora vamos a, como ya le hemos dado un poco de las expectativas que nosotros hemos tenido desde el colegio, la culminación, cómo nosotros hemos terminado el colegio, vamos a hablarles un poco también cómo sucedió el Congreso, así como ustedes están viviendo un Congreso Pedagógico entre profesores, directores. Nosotros hemos vivido un Congreso entre estudiantes, dirigido por nosotros, estudiantes, líderes, que estamos buscando la mejora de la educación. Y vamos a hablarles cómo fue este Congreso, cómo se llamó, qué es el Comete. Yo sé que, bueno, tal vez algunos, para algunos es nuevo la palabra Comete. Y mi compañera les va a explicar acerca de qué significa el Comete. Bien, el Comete es el Comité Metropolitano de Estudiantes. El Comete es una organización básicamente de estudiantes donde nos reunimos durante precongresos, congresos, y ahí se debate la problemática estudiantil. nosotros expresamos cuáles son los problemas y también buscamos cuáles son las posibles soluciones que les podríamos dar. Porque no todo se basa en criticar y tal vez solo ver el lado mal del asunto. Tenemos que actuar ante estos problemas. Es por ello que nosotros tratamos de dar ideas, ideas innovadoras, ideas que traten de solucionar de la mejor manera posible estos problemas que vienen ocurriendo. Ahora, tenemos 674 instituciones educativas secundarias en Lima Metropolitana. De cada una de esas instituciones se eligen a dos representantes por cada una de ellas y ellos los representan en los precongresos y posteriormente participan de los congresos. Ahora, mi compañera Katherine continuará. Sí, bien mi compañero ya como ha mencionado acerca de que se reúnen más de 674 instituciones educativas de toda Lima Metropolitana. Antes de que se realice el precongreso se realizaron los siete precongresos. Son siete UGELs y uno por UGEL se realizó el precongreso donde ahí se eligieron a los candidatos del Comete para este año 2018. Pero mucho más antes de los precongresos se realizaron encuentros donde también fueron sus estudiantes a los encuentros para elegir a un candidato donde en el precongreso se dieron la selección los seis candidatos para el Comete 2018. Realmente el precongreso ha sido un precongreso chiquito por UGEL donde también se hablaron estos temas acerca de la convivencia escolar que más adelante lo vamos a explicar pero estos chicos también dijeron cuáles son los temas que se podían tratar porque en realidad como les decimos eso es dirigido por adolescentes y los mismos adolescentes decían qué tema quería que se trate en el Congreso. Bien, también como mencionamos se reúnen más de mil trescientos cincuenta líderes elegidos democráticamente que participaron en el Congreso de Lima Metropolitano que fue el año pasado en el mes de septiembre donde tuvimos el honor el privilegio de dirigir yo con mi compañero Anthony donde fue muy bonito porque ver a más de mil trescientos cincuenta chicos imagínense ver así un montón de chicos adolescentes donde cada uno era un líder y quería hacerse ver como sea decir ¿sabes qué? eso está pasando en mi colegio eso está pasando en mi colegio quiero dar esta solución yo opino esto yo opino el otro y se dividieron por salones de verdad fue espectacular esta reunión también hablando de la cifra dice siete comités locales de estudiantes UGEL con seis estudiantes o sea por UGEL se eligen a seis chicos líderes estudiantes para que sean parte del comité y dice es un consejo metropolitano de estudiantes para el periodo 2018 que es para este año quienes van a ejercer muchas distintas cosas como las problemáticas dar soluciones y todo ello dice la parte negrita que dice Antonín hasta la fecha el comité se ha vinculado exclusivamente a los procesos del congreso de estudiantes de Lima metropolitana esto se viene dando a nivel de Lima metropolitana y nosotros esperamos que así como hay el comité aquí en Lima también se dé a esto en cada una de las provincias hay que tratar de descentralizar este tipo de acciones este tipo de medidas que benefician a los adolescentes ahora se han realizado siete precongresos pero estos siete precongresos han sido simultáneos uno por UGEL uno en la UGEL 1 hasta la UGEL 7 los resultados según el árbol de los sueños el cual es una dinámica la dinámica consta de lo siguiente en la parte superior del árbol allí tienes la copa del árbol por decirlo así y allí tú colocas tus sueños aspiraciones y metas en el tronco del árbol tú pones las cualidades positivas tus intereses y tus temores todos los adolescentes hicimos esta dinámica incluso a mí también me tocó trabajar esto y dirigir un salón haciendo este proceso ahora en la parte izquierda de tu árbol tú colocas las barreras que tienes al tratar de llegar a estas metas ahora en las motivaciones al lado derecho ahí pones motivaciones en el lado derecho ahora lo que los adolescentes básicamente nos mencionaron en todos estos en todo este proceso son los siguientes ser profesional exitoso en la vida y es que básicamente nosotros como estudiantes esperamos cumplir tratar de ser mejor que nuestros padres ellos siempre nos lo dicen tú tienes que ser mejor que yo tú tienes que tratar de llevar una mejor calidad de vida y eso es básicamente lo que piensan todos los estudiantes y por eso está aquí hoy se los estamos comunicando estas ideas y también mi compañera va a continuar mencionándole algunas de ellas sí exacto esta dinámica fue hecha por los chicos estos son los resultados que ellos pusieron en su árbol porque cada uno hizo su árbol donde decía quiero ser profesional no solo un profesional porque hay profesionales que son ingenieros y tal vez no le ejercen su carrera pero quiero ser un profesional exitoso en la vida quiero ser un profesional que consiga trabajo un profesional que haciendo su trabajo se sienta feliz de hacerlo también hablamos acerca ellos dijeron quiero ser un buen líder un líder de que cuando saliendo del colegio yo lo digo yo he salido del colegio el año pasado como les mencioné y realmente uno cuando termina la secundaria se siente todo seguro de que yo ya acabé la secundaria por favor yo ingreso a la universidad en una postula en marzo y ya está pero cuando sales del colegio te encuentras con una realidad dices ¿qué? yo estoy estudiando en la academia y realmente para mí ha sido como algo muy nuevo entrar a la academia y decir ¿qué? ese tema nunca lo he llevado ¿qué es esto? entonces estas cosas suceden ¿no? este tema también se puede trabajar en la secundaria ¿no? de hacer un test vocacional que el alumno cuando salga del colegio se sienta seguro de qué carrera elegir de decir yo voy para esto yo voy para el otro y eso se refería ser un buen líder terminar del colegio salir empoderado de lo que soy yo soy un alumno que he terminado de un colegio público orgullosamente así debería de ser ¿cuántos lo creen? muy bien eso es veracito muy bien mi compañero le voy a explicar también acerca de apoyar apoyarnos en familia así es apoyar a nuestras familias es uno de los grandes motivos por la cual nosotros estudiamos día a día apoyar y sacar adelante a nuestros padres quienes tal vez tengan algunas condiciones humildes o no tengan los recursos necesarios para darnos tal vez ellos piensen una educación privada es mejor pero yo no creo que sea así yo no creo que es así yo he estudiado en un colegio público Alfredo Rebasacosta y estoy seguro de que he salido con una buena formación tal vez faltó un poco más en lo académico bueno para ser precisos a mí me faltó un poco más de matemáticas pero bueno así es como nosotros tratamos de dar de darle mejor calidad de vida a nuestras familias y bueno también ahora vamos a pasar al siguiente punto sí exacto siempre un chico sueña con ser profesional y ayudar a nuestros padres a salir adelante tal vez no tuvimos una buena casita o no mis padres vimos como mi padre como mis papás se rajan el lomo día a día para salir adelante para llevar un pan a la casa y es que esto sueña a los adolescentes esto es lo que los chicos pusieron también pusieron culminar la secundaria porque aunque parezca increíble hay algunos chicos que sueñan culminar la secundaria piensan que no uy la secundaria cómo será la secundaria cuando yo pasé de primaria a secundaria fue como que cómo será la secundaria y algunos me decían este Katy sabes que es bien difícil la secundaria tienes que tienes diferentes profesores que los profesores son malos los profesores son así y tú entras así como que con miedo y algunos sus metas es culminar la secundaria y qué mejor que ustedes profesores directores para que ustedes le puedan motivar a sus alumnos a que ellos sí pueden acabar la secundaria y no sólo eso sino que también pueden ser profesionales también pasando al otro punto dice tener un trabajo estable si bien es cierto algunos cuando salen de la secundaria algunos trabajan y se pagan los estudios otros tienen la posibilidad de que sus padres le paguen pero también vemos que en los colegios se enseñan costura carpintería donde los chicos puedan trabajar con eso con lo que han aprendido en el colegio también pasando al otro punto que son las cualidades positivas intereses y temores miedo estar solo sola a la soledad estar solos desde mi opinión yo creo que no es tan malo como se puede pensar estar solos te ayuda a conocerte a ti mismo saber quién eres a dónde quieres ir y qué quieres lograr en tu vida así que miedo a estar solo también fue una de las cualidades también fue una cualidad o temor básicamente fue un temor que los adolescentes expresaron tal vez esto sea por el caso del bullying ellos se refieren a que en las escuelas normalmente un adolescente tiene un grupo de amigos pero hay quienes son excluidos y lamentablemente esto es lo que ocurre por eso se ha convertido en un temor y por eso está aquí porque los adolescentes lo plantearon ahora vamos a continuar con el miedo al fracaso el miedo al fracaso básicamente se da cuando nosotros no estamos seguros de lo que queremos o de lo que sabemos el miedo al fracaso tal vez sea parte de la inseguridad que tal vez hemos recibido en el hogar o de algunos de algunas traumas o de algunas situaciones difíciles que nos ha tocado vivir ahora vamos a continuar con la opinión de nuestro compañero dice también ver truncadas sus metas y sueños a veces cuando estás estudiando tú sales del colegio y dices ya yo quiero ser doctor yo me preparo ya ingreso a la universidad y estoy haciendo mis prácticas y veo sangre y me desmayo o sea a veces pensamos qué carrera hacer qué carrera seguir pero cuando estamos en pleno estudio nos damos cuenta que no es lo nuestro y es porque no ha habido una buena orientación desde la escuela y esto es lo que los chicos pusieron mis compañeros pusieron ver truncadas sus metas y sueños ellos tenían ese temor de que estudiaran en la universidad y al final no acabarlo también era perder un familiar y todos ponían la mayoría puso madre porque bueno mi salón también pasó de que compañero su mamá falleció y qué hace el profesor al respecto qué hace el profesor muchas veces el profesor dice ay no ay pobrecito que no venga una semana al colegio y después viene y no pasó nada no se le da el apoyo necesario a este estudiante que está desmoralizado perder a una madre es muy difícil porque la madre es la que nos dio la vida y también debe haber profesores capacitados también para esto para que los profesores puedan dar la ayuda necesaria a que este estudiante no se desmoralice y diga no ya acá se acaba el mundo y acá ya no sirvo para nada mi mamá le ha dado todo yo no voy a estudiar ya no deben haber profesores capacitados donde le puedan brindar el brazo de apoyo y le puedan decir sabes qué todos en la vida vamos a fallecer sigue adelante yo sé que tú vas a cumplir tus sueños y así y eso es lo que también debe haber también pusimos las barreras para lograr sus metas aspiraciones y sueños dificultades económicas falta de apoyo familiar falta de oportunidades disposiciones personales el conformismo la inseguridad la influencia negativa del entorno social malas juntas situación económica muchas veces tenemos estas barreras el tiempo porque decimos ay no si trabajo tres años de ahí voy a estar voy a tener 20 ya no qué viejo para entrar a la universidad qué vergüenza ahí entran solamente adolescentes o algo así no no sino también debemos decirle que a pesar del tiempo a pesar de que pases todas esas cosas tú puedes salir adelante y también podemos tocar el otro tema que dice falta de apoyo familiar ahora en los hogares siempre es ese lugar donde nosotros recibimos la orientación por parte de nuestros padres esto es solo en alguno de los hogares pero donde no ocurren qué pasa con estos chicos estos chicos por lo general caen en grupos donde ellos tratan de sentirse parte y tal vez tener ahí la familia que no encuentran en su hogar el otro punto que viene a ser disposición personal esto esto lo hemos lo tratamos de mencionar en los siguientes puntos conformismo inseguridad influencia negativa del entorno social el conformismo no siempre es bueno y especialmente para un adolescente nosotros no vamos a querer vivir como tal vez lo hacemos ahora siempre hay que tratar de sobreponernos a los obstáculos que se nos presentan en la vida hay que tratar de luchar y continuar porque una vida sin problemas básicamente no sería vida qué sentido tendría vivir feliz eternamente bien ahora vamos a pasar al siguiente aspecto motivadores los nervios los nervios dice motivadores para lograr las metas aspiraciones y sueños personas de soporte familia amistades referentes de éxito profesores capacidades y cualidades existentes los aprendizajes adquiridos la responsabilidad social el bien común a veces como estudiante decimos ya un alumno no es bueno en matemáticas y viene el examen de matemáticas y todo es así ay no cómo voy a hacer hasta revisas tu cuaderno una otra vez piensas si vas a plagiar no vas a plagiar mejor aprendo la tabla de multiplicar hasta lo último ya piensas y estás con miedo y después el examen no viene nada de lo que tú has estudiado eso ya fui ¿a cómo voy a dar este examen si yo justo este tema no he estudiado y cuando el profesor le explicó no le pregunté porque me da vergüenza que me grite ah ya ya no voy a hacer nada y jalas el curso el profesor viene todo molesto este ya los alumnos reprobados son tal 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 y dice ya reprobé pero ¿por qué se da esto? ¿por qué los alumnos jalan? ¿por qué los alumnos tienen bajas notas? eso no es normal ¿por qué algo está ocurriendo en sus casas? y ustedes no sé deben ir más allá a preguntarle ¿qué pasó? ¿por qué jalaste? ¿tienes problemas familiares? ¿está todo bien? ¿te está pasando algo? o cuando un alumno viene golpeado muchas veces lo pasamos por alto pero tal vez le están maltratando le está pasando por el bullying pero ¿qué están haciendo ustedes para mejorar esta situación? que cada año el bullying se incrementa para ya no ver alumnos tal vez para que ya no existan alumnos muertos por el bullying esto es bueno más que todo esto es lo que han puesto los chicos también hablar acerca de que los chicos tienen tal vez no es bueno en matemática pero es muy bueno jugando fútbol y saca puros veintes en educación física y le dice y su papá se molesta ¿cómo vas a sacar baja nota en matemática? tú no sirves para nada tú solamente juegas fútbol no pero ¿quién sabe? puede ser un futuro cueva un futuro Paolo Guerrero y nosotros ahí maltratándole de que tú no sabes y esto que es verdad esto está ocurriendo tenemos que abrir más espacios donde los chicos puedan desarrollar sus habilidades que ellos tienen las habilidades con quienes ellos han nacido con sus dones también pasamos a otro tema otro tema que también fue tratado en los siete precongresos que se llevó a nivel de UGEL resultados estos son los resultados de acuerdo a la pregunta que se les hizo a los estudiantes la secundaria que queremos este tema fue dividido en cuatro aspectos el primero fue convivencia escolar el segundo fue docentes y su enseñanza el tercero fue áreas y aprendizajes y el último culminación de la secundaria el primero convivencia escolar la escuela nos debe preparar para prevenir y enfrentar diferentes situaciones de bullying cuando ocurre este problema por lo general un adolescente no sabe cómo actuar se pone a preguntar de repente a sus amigos que en muchas de las veces en muchas de las oportunidades se encuentra en la misma situación no sabe qué decirle y en última instancia si ellos desean de verdad apoyar al amigo ellos acuden ante alguna autoridad puede ser el director el profesor y esto ya va a depender prácticamente de ellos a veces los tratan bien los tratan mal o no les dan importancia pasemos al siguiente aspecto si justo tocando el tema que mi compañero puso acerca del bullying casi la mayoría de los chicos que asistieron de mis compañeros de los estudiantes así como yo pusieron en el congreso fue el bullying el bullying se está incrementando y muchas veces vemos la indiferencia como lo mencioné hace rato también no sabemos cómo actuar frente a ello yo le preguntaba a un chico a un compañero mío que sufrió el bullying le digo ¿tú cómo lo solucionaste? me dijo no, yo me preparé me preparé a pelear así y vine con todo y el que me hacía bullying yo lo pegué y piensa que esa es la solución porque yo no conozco otra solución yo pienso que todo es al golpe y es que eso está ocurriendo los chicos me dijeron y yo les hago saber a ustedes pero tenemos que hacerle entender a los estudiantes así como yo que existen otras maneras de solucionar el bullying los profesores deben estar capacitados para enfrentar y prevenir el bullying decir cuáles son por qué el chico que agrede y hace bullying porque algo está pasando en su casa porque el que se deja también no está empoderado de quién es y los testigos pasivos que están mirando y no hacen nada al respecto también el último el otro punto es la falta de confianza y respeto entre alumnos y profesores el abuso de autoridad mediante condicionamiento de resultados académicos a estudiantes piensan que siempre hay esto ¿no? bueno aunque yo también yo he sido primeros puestos en mi salón siempre los profesores como que al último puesto le tratan mal le tratan de lo peor ¿no? él no sabe tú no estudias seguro por eso siempre jalas ¿no? tú siempre tú seguro estás jugando fútbol por ahí y no estudias nada de matemática pero tal vez si estudia y no le entra porque no entiende y no dice que no entiende porque le tiene miedo a los profesores y eso está ocurriendo la falta de confianza que hay entre un alumno con el profesor y el respeto también entre alumnos y profesores también ha habido casos de que el profesor ha maltratado a un estudiante y en otros casos que el estudiante ha maltratado a un profesor y es que eso está pasando el otro tema es docentes y su enseñanza las metodologías convencionales y poco prácticas aburridas pusieron los chicos mis compañeros decían decíamos de que a veces los profesores hacían sus clases muy aburridas muy anticuadas fuera de sí fuera de eso es de otra generación ¿no? decimos que muchas veces los profesores solamente vienen y editan la clase pero uno ya se durmió otro está bostezando mejor conversó de otra cosa porque está muy aburrida la clase pero si el profesor viene y dice chicos vamos a ver acerca del sistema respiratorio vamos a ver acerca del corazón y trae su dibujo o incluso algunos colegios tienen auditorio ir al auditorio o a IP y poner ahí su diapositiva acerca del corazón de cómo trabaja el corazón cuáles son las enfermedades ahí el estudiante nos vamos a motivar a estar atentos a ver lo que wow cómo es el corazón porque eso está pasando en otros países donde la educación es mucho más superior y está viendo eso y los chicos están saliendo adelante el otro tema es mayor acompañamiento y apoyo en el proceso de enseñanza pasamos al otro punto áreas y aprendizajes aquí tenemos dos puntos principales que han sido planteados por todos los adolescentes del Comet carencia de espacios que permiten poner en práctica lo aprendido tecnologías entre otros el siguiente es falta de talleres diversos que permiten a los y las estudiantes desarrollar sus diversas capacidades y habilidades habilidades blandas de expresión emocional etcétera ahora vamos a continuar con la culminación de la secundaria aquí tenemos dos puntos que se los va a comentar mi amiga dice escasez de espacios de interacción y orientación con especialistas que aborden abiertamente situaciones a las que están expuestos los y las adolescentes por ejemplo el embarazo adolescente alcohol drogas y otros presión escolar y social para ingresar a la universidad como opción única para la realización personal y es que muchas veces el papá dice tú me ingresas a la universidad porque lo ingresas a la universidad y uno está como que ay no quiero acabar la secundaria mejor no acabo mejor repito para no así no acabar la secundaria y mi papá no me esté presionando o el embarazo adolescente que se da de que las que las adolescentes estudiantes salen embarazadas y no se les da el acceso a estudiar o no pueden estudiar porque tienen que cuidar al bebé pero por qué no dar facilidades a estas señoritas que salen embarazadas para que ellas puedan siquiera terminar la secundaria y vamos a pasar también al otro tema también dice acerca del alcohol las drogas que se está incrementando que los alumnos están drogando en los salones frente al profesor pero el profesor no se mete porque yo no quiero ir más allá porque hasta acá no más puedo llegar así dicen también presión escolar también porque los alumnos mismos entre ellos se presionan ¿no? y bien bueno esos han sido los temas que se han tratado acerca se han tratado en el precongreso de verdad ha sido muy bonito estar ahí porque todos los chicos expresaron esto lo que les estoy mencionando todo esto de acá estos chicos lo dijeron dijeron que queríamos tener una mejor convivencia escolar que los profesores nos enseñen mucho mejor que haya más áreas y aprendizajes para que cuando yo salga del colegio salga preparado de lo que voy a ser y ser profesional y también lo que me ayude a culminar la secundaria y ya bueno eso es lo que se ha tratado en el precongreso muchas gracias por su atención espero verlos muy pronto muchas gracias gracias muy bien muy merecido el aplauso solamente rescatar algunos algunas reflexiones ¿no? el valor de escuchar a nuestros adolescentes para mejorar el servicio educativo de calidad ¿no? sobre todo en la educación secundaria y también el reconocimiento de ser sujetos protagonistas del cambio que aspiran ellos ¿no? es innegable la urgencia de mejorar la convivencia en las escuelas definitivamente hay que establecer los mecanismos entre la comunidad educativa padres de familia maestros directores con nuestros estudiantes para poder brindarles a ellos espacios de convivencia amigables en la enseñanza nos han hablado ellos por ejemplo de la estandarización de las estrategias de aprendizaje a todos se los asume que son iguales y en verdad sabemos los que somos maestros sabemos que en el aula no todos son iguales nuestros niños son diversos y responden a diversas necesidades que tienen también nos han hablado del tema de la de la falta de articulación de la educación básica regular y la educación superior cuando ellos se ven sorprendidos cuando van a dar un examen de admisión y le plantean cosas diferentes o estrategias diferentes a lo que han aprendido en las aulas la preocupación de ellos también por la deserción escolar es cierto hay algunos todavía temas que no se se han de repente las políticas todavía no se han abocado a ver qué pasa con aquellos estudiantes que desertan porque son son estudiantes o personas que se ponen en riesgo entonces qué estamos haciendo ese también es una una reflexión el temor a la soledad dicen ellos no y por qué esa soledad porque a veces falta brindarles esa confianza de repente no hemos desarrollado todavía ese valor la ayuda o apoyo socioemocional al estudiante también es un aspecto importante lo ideal sería tener pues un apoyo profesional en cada escuela y sabemos que eso dista todavía de la realidad no es algo a lo que aspiramos llegar también es innegable que mejore esa convivencia la enseñanza de los docentes la oferta curricular que tienen y en aquellas barreras que experimentan para culminar la educación secundaria y por último estas demandas requieren ser extendidas desde la política educativa y desde la cultura escolar para que este proceso de cambio se genere vamos a brindarles ahora vamos a plantear tres preguntas cada una diez minutos a nuestros panelistas por favor para que nos puedan responder vamos a en primer lugar a María Pilar Villo vamos a preguntarles qué políticas requerimos en el país para atender las demandas las necesidades e intereses de nuestros adolescentes diez minutos María Pilar bueno buenas tardes ya a todos y todas gracias por estar aquí todavía muchas gracias a Katherine y Anthony lo han hecho muy bien bueno no sabía lo de las preguntas entonces yo había preparado algo bueno que va en esa línea de las políticas a ver voy a empezar diciendo lo siguiente no podemos nosotros negarles a los adolescentes colaborar en su propia formación hay demasiadas evidencias que nos indican que ellos necesitan ser escuchados que necesitamos tomar en cuenta su opinión y ellos como bien lo han dicho necesitan conversar sobre sus problemáticas pero no solo sobre sus problemáticas sino también sobre sus aspiraciones sobre sus sueños es decir nosotros desde la dirección de educación secundaria queremos una secundaria no solo de calidad sino que realmente qué quiere decir tener un servicio de calidad porque siempre hablamos necesitamos una secundaria de calidad pero esto qué implica voy a resaltar algunas cosas importantes y algunas en las que ya estamos encaminados la escuela tiene que ser un lugar seguro para nuestros adolescentes un lugar que además ellos se sientan libres de poder expresarse no estén con temor a que los castiguen por ejemplo me van a dar toda la razón porque han vivido cinco años de experiencias en la secundaria tiene que ser una escuela que además te brinde todas las herramientas para el tránsito en la secundaria pero además herramientas para que cuando tú termines puedas enfrentarte a lo que viene la academia el instituto un emprendimiento porque no todo el mundo va a la universidad entonces eso también la escuela debe brindarte esas oportunidades porque hay una diversidad de cosas para hacer después hay que darle esta oportunidad a los adolescentes para escucharlos nosotros no necesitamos estudiantes solamente necesitamos ciudadanos y la formación de la ciudadanía en la escuela es desde pequeños se consolida en la secundaria pero yo como docente también pienso siempre en que nosotros tenemos que formar ciudadanos y ciudadanas ahora esta formación de la formación autónoma del desarrollo de la formación digamos tenemos que fomentar el desarrollo autónomo del adolescente en la ciudadanía en la secundaria perdón es tener una secundaria que además sea un espacio para desarrollar todas sus potencialidades no solamente centrarnos en los mejores estudiantes solamente le voy a prestar atención a los más chancones así por decirlo del lenguaje coloquial no tenemos que darle porque todos tenemos diferentes potencialidades y ahí es donde hablaron también de una secundaria que sea diversa que atienda a todos nuestros estudiantes tengo algunos algunas frases algunas ideas de algunos de nuestros estudiantes que dicen así venir al cole no es solo asistir a clase y aprobar los cursos podemos hacer mucho más o por ejemplo hay cosas que no nos gustan y queremos cambiarlas porque no no tenemos que vivir y conformarnos con un entorno así en secundaria tenemos algunas propuestas que las hemos estado implementando en los últimos años pero tenemos que seguir consolidándolas y ampliándolas para enfrentar estas expectativas de los estudiantes no de los adolescentes por ejemplo desde educación para el trabajo desde los proyectos de emprendimiento económico social desde el tema de ciudadanía nosotros tenemos espacios de formación ciudadana los espacios de participación estudiantil tenemos que darles valor ¿sí? ¿cuántos docentes y directoras que están aquí se han involucrado en la estrategia de participación estudiantil? ¿quiénes? en la estrategia de somos pares ¿no? de ideas en acción ¿han escuchado de esa estrategia? bueno hace un par de años la venimos implementando y imagínense son espacios para darle oportunidad a los estudiantes que puedan discutir sobre las problemáticas de su entorno y brindar solución ¿sí? entonces imagínense cuánto trabajo hay que hacer todavía para esto ¿ustedes habían escuchado de esa estrategia? ¿de participación estudiantil? bueno desde tutoría ¿cuántas cosas de las que se han hablado acá se pueden trabajar desde el ámbito de la tutoría ¿no? no solamente el bullying sino todo el tema de prevención de la violencia familiar la violencia sexual ¿no? la violencia entre pares la violencia vertical ¿no? de docentes estudiantes todos esos temas la trata de personas entonces eso por un lado y vamos en ese camino desde la secundaria tenemos propuestas quiero decirles que queremos nosotros aportar y estamos con las puertas abiertas en el ministerio y en coordinación con la dirección regional y todo y a nivel nacional también para poder tener una secundaria que digamos cubra esas expectativas y por otro lado para poder darle el paseo a Nani y a Darío en la secundaria el rol del docente es fundamental no queremos el docente que cumpla su hora de clase y se vaya no solamente sino un docente y no estoy hablando solo de los tutores sino un docente que esté presente ¿no? que forme que oriente que eso es lo que están pidiendo a gritos nuestros adolescentes tener referencias ¿no? tener un referente en la secundaria que les brinde apoyo emocional pero además yo diría este docente que se esfuerce por hacer la mejor clase cada día es decir no es que allá me toque ir a hacer clase no yo voy y voy a hacer la mejor clase y todos los días me digo lo mismo voy a hacer la mejor clase porque yo tengo que dejar huella en mis estudiantes ¿no? esa debe ser la actitud de todos los docentes de secundaria entonces solo para cerrar nosotros también recogemos información sobre qué quieren nuestros estudiantes y queremos ellos nos dicen queremos una secundaria que promueva la participación ciudadana una secundaria que nos brinde la oportunidad de desarrollar habilidades sociales y afectivas ¿no? que les brinde esas oportunidades una secundaria que no nos trate a todos por igual o sea que no busque homogeneizar sino más bien diversificar los aprendizajes ¿sí? no todos somos iguales pero también una secundaria que dialogue permanentemente con los padres de familia o con la familia con las organizaciones sociales o juveniles o con otras instituciones abrir un poco la secundaria qué cosa hay alrededor ¿sí? y una secundaria que intervenga en la toma de decisiones ¿sí? para que esta secundaria sea de mejor calidad cada día ¿sí? entonces tienen nuestro compromiso tenemos propuestas desde la dirección de educación secundaria y necesitamos el apoyo de los directivos y de los docentes para hacerlas surgir ¿no? muchas gracias Muy bien muy interesante reflexión continuamos con la pregunta ahora para María Angélica Piz ella es docente del departamento de psicología de la Universidad Católica del Perú creo que es la más indicada para podernos responder esta pregunta qué y cómo establecer puentes entre la cultura escolar y la cultura adolescente María ¿puedes permitir un comentario previo? yo me siento un poco incómodo porque yo esperaba o sea yo espero que este espacio sea un espacio como de diálogo con ellos también ¿no? y además me puse a pensar que a reflexionar sobre este momento una de las cosas que vivimos en la secundaria es que todo el tiempo interactuamos con los chicos pero no necesariamente tenemos relaciones intergeneracionales y ahora en este momento yo he hecho un gran esfuerzo de compartirnos lo que han acordado como estudiantes de Lima para decirnos a nosotros qué es lo que esperan de su secundaria ¿no? entonces quisiera a mí me gustaría como que diáloguemos en esa lógica porque creo que eso ayuda a esto que creo que debería ser el espacio de secundaria un espacio de encuentro con todas las dificultades que supone el encuentro pero que realmente nos escuchemos ¿no? entonces yo quería decir eso para que podamos continuar en esa lógica si te parece nada y yo me quiero sumar a eso en realidad lo que nos parecía más interesante ha sido fascinante poder escucharlo a los dos y saber que además ustedes responden a un montón de estudiantes detrás 1.350 dijeron que a su vez responden a muchos estudiantes detrás de ellos entonces coincido con Darío en que en la secundaria habemos adultos y adolescentes pero no necesariamente interactuamos dialógicamente en una relación de ida y vuelta entonces creo que este es un hermoso oportunidad para recoger de lo que ustedes han dicho no es que voy a ignorar la pregunta ni por asomo pero sí quisiera recoger un poco lo que ustedes han planteado y tratar de darle mente de compartir este espacio para poderle dar mente entonces yo bueno vengo yo no soy creo que soy la única en este lugar que no es docente y en realidad vengo para recogiendo lo que ustedes han compartido contarles un poquito de lo que yo he venido encontrando en una serie de investigaciones que estoy llevando a cabo sobre adolescencia parece que los hubiera entrevistado porque lo que dicen es muy coherente con lo que yo he venido encontrando yo estoy llevando a cabo un estudio que se llama hacer adolescente en el Perú que se viene dando en cuatro escuelas de Lima y donde venimos indagando acerca de dos ejes un eje que es el tema del proceso de construcción de identidad que sucede en la adolescencia y el otro que es el cómo los y las adolescentes ven la escuela y me parecía estar escuchando segmentos de las entrevistas al escucharlos a ustedes y me pareció fascinante el marco de esta mesa el marco de qué esperan los adolescentes los y las adolescentes qué esperan de ustedes como docentes qué esperan del Estado qué esperan del servicio educativo y qué esperan de la vida de lo que sigue es interesante que los dos ya hayan cruzado la puerta del colegio y como decía Katherine como a todos nos pasa te das con un estrellón contra la realidad de si ese profesor que decía el mundo afuera es más complejo algo de razón tenía y la pregunta es si tiene que ser así ese salto entonces yo quería contarles en primera instancia qué expectativas he ido encontrando yo que tienen estos adolescentes a los que yo he entrevistado de su escuela y un resultado muy triste del estudio es que esperan en realidad poco no esperan necesariamente que haya una conexión entre la formación en la escuela y lo que sigue después lo cual es un tema que tiene que ver justamente con cultura escolar no necesariamente esperan encontrar un propósito en la escuela de hecho no tienen claro el propósito de la escuela no tienen claro para qué los prepara para qué sirve y cómo se conecta con lo que viene después la cultura escolar se impone a través de su uniforme a través de sus formas a través de su relación distante a través de ciertas maneras de relacionarse se impone de manera autoexplicada entonces perpetuamos una serie de conductas en la escuela el moño de las chicas el que no tiene que haber coherencia entre el castigo y la norma incumplida en que no tengo que explicar un castigo y está dado se impone de tal manera que los estudiantes llegado al punto donde yo conversé con ellos eran un poquito menores que Catherine y Anthony no entendían ya el que tuviera que tener un propósito y eso si lo miramos bien recogiendo además lo que decía Pilar que lo que queremos es formar ciudadanos es preocupante porque la escuela es el primer contacto de un ser humano con el Estado la escuela pública entonces es donde aprendemos a relacionarnos con el Estado y aprendemos que las conductas tienen que tener una lógica y estar explicadas para poder desplegarse no que simplemente están dadas entonces es interesante que estas expectativas están de alguna manera enmarcadas en una cultura escolar que no se explica a sí misma y que es necesario que sea explicada no hay además una claridad entre lo que pasa en la escuela y lo que pasa fuera de ella los adolescentes y las adolescentes no tenían la expectativa de que aprender dentro de la escuela y aprender fuera de ella tuviera que parecerse entonces todo el reto del aprendizaje para la vida el aprender a ser sigue siendo un enorme reto a trabajar y luego saliendo un poco del terreno de la escuela del cual podemos conversar luego pero el tiempo es tirano habían dos expectativas que son exactamente las que Katherine y Antonia han mencionado que marcaban la vida de estos adolescentes la primera era asistir a la universidad la frase el que estudian triunfa sigue explicando totalmente nuestra relación con la realidad pero el que estudia triunfa después del colegio también la idea de llegar a la universidad casi casi como meta exclusiva no me acuerdo cuál de los dos decía por qué solamente esa meta por qué no otras por qué no pensar en una formación técnica esa era una de las cuales voy a contar un poquito y la segunda sacar a la familia adelante entonces esas son las dos metas que articulan claramente los adolescentes a los que he investigado la meta de asistir a la universidad es interesante cuán instalada está en el imaginario pero cómo termina siendo decíamos el otro día cuando conversábamos con Pilar y con Darío termina pareciendo un parche es decir no es propiamente una meta que yo sepa cómo alcanzar porque no tengo un norte de cómo alcanzarlo si yo no tengo un norte claro de cómo alcanzar una meta lo que tengo es un buen deseo una ilusión un sueño no tengo propiamente en términos psíquicos una meta entonces hay mucha presión para los y las estudiantes de escoger un norte rápidamente y no hay casi orientación en lo que hemos encontrado entonces por ahí aparece una universidad cercana la escuela que va y les cuenta algo pero los chicos se dan cuenta porque tontos no tienen nada de lo que quieren es venderles la universidad por ahí converso con un profesor en el patio y te dice si tú eres bueno en números qué tal la ingeniería y hay pruebas vocacionales que dan resultados pero que básicamente lo que dan son cajitas de resultados etiquetitas más que un largo proceso de descubrimiento entonces ese proceso de no sólo identificación de la vocación que es algo que la escuela viene trabajando mejor sino ok lo identifiqué cómo llego a ella para que el salto a la post secundaria no sea tan duro no está dado y esto además en el contexto de que al menos la mayoría de estudiantes del estudio que yo llevé a cabo serían estudiantes de primera generación en la universidad sus padres tendían a tener secundaria incompleta o uno de los dos padres tenía secundaria incompleta entonces en términos reales no los pueden acompañar en el viaje no les pueden decir vas acá vas allá postulas acá es decir esa labor los padres no la pueden no la pueden acompañar y por eso es fundamental que esté depositada sobre la escuela entonces esa es una línea importante para poder trabajar y creo que valdría la pena revisar este asistir a la universidad si es realmente una meta real o si es un parche como decíamos el otro tema el de sacar a la familia adelante también nos dejaba es muy interesante como con cuánto amor y cuánto orgullo Katherine y Anthony decían es una manera de devolverle a nuestra familia todo lo que han hecho por nosotros tratar de tener un lugar mejor y efectivamente hay una lógica de agradecimiento muy instalada en nuestros adolescentes no en todos los casos lamentablemente tan celebrada como en el caso de ellos en muchos casos lo que hemos encontrado es que hay una lógica muy ansiosa en la preocupación por la familia casi casi que se podría llamar una lógica de endeudamiento con los padres es decir yo tengo es mi responsabilidad actual sacar a la familia adelante y lo que haga en el futuro tiene que estar supeditado a que yo pueda encontrar una mejor vida para mi familia efectivamente hay mucha preocupación por la madre que aparece también en lo que ustedes comparten y esta meta ansiosa no es sin duda saludable y es algo que valdría la pena que desde la tutoría como decía Pilar o en la escuela el docente que tiene tanto contacto directo con los estudiantes la pueda acoger y por último pensar también en qué grado de adultez tienen nuestros adolescentes los y las adolescentes con los que yo he trabajado con los que he compartido a través de la investigación ya realizan una serie de labores que los acercan a lo que podríamos denominar estatus adulto es decir se encargan de hermanos menores desde muy pequeños pasan largas jornadas muy solos con padres que trabajan jornadas de trabajo muy fuertes se encargan del negocio familiar de la cabina de internet del puesto en el mercado educan a los hermanos menores les preparan el almuerzo ven que se bañen hagan las tareas etcétera y además trabajan además contribuyen a la economía familiar y son una fuente importante de contribución a la economía familiar y esto también genera una dinámica compleja en que los padres los tratan como adultitos de alguna manera y tienen expectativas sobre ellos al mismo tiempo que no pueden acompañar procesos que sí los van a llevar a construir metas personales como el tema de la carrera entonces era interesante porque Estefan y Anthony contaban que hay esta sensación este gran temor al fracaso que es un temor humano nadie quiere el fracaso sí aprendemos del fracaso pero a nadie le encanta fracasar pero también cuánto de este temor al fracaso en metas no está condicionado por una vivencia con adultos que la pasan mal con adultos que tienen adulteces muy difíciles entonces que al pensar en estas metas y en pensar que para mí las cosas van a ser diferentes sin tener el norte ¿cómo voy a lograr que sean diferentes? Ahí quien puede hacer la diferencia es la escuela la escuela yo coincido con Pilar tendría que ser un lugar seguro sin violencia pero también tendría que ser un lugar que ilumine este proceso que es tan complejo entonces a través de los docentes se da esta posibilidad de tener en mente que este adolescente que acompañamos viene de hogares así de complejos por una serie de condiciones y necesitan un real encuentro con lo que va a pasar después es decir a veces conductas que parecen ajustadas como voy a ir a la universidad y estoy comprometido con mi familia ¿quién puede decir que querer ir a la universidad es malo? ¿o que el compromiso con la familia es malo? ambas cosas son muy buenas pero si es importante explorar ¿qué hay detrás de eso? ¿cuánto es un compromiso ansioso? ¿cuánto es una sensación de endeudamiento de hipoteca? ¿cuánto efectivamente ir a la universidad es una meta o es una fantasía o es algo que yo sé cómo llevar a cabo? entonces yo quería invitarlos como docentes a ver detrás de eso en el proceso de acompañamiento de nuestros estudiantes podría decir millones de cosas más de lo que nos han compartido me evoca mucho en mente pero quiero darle paso también a Darío y no acaparar muy bien un aplauso para nuestra panelista bueno y vamos a cerrar con Darío Ugarte también viene de la universidad católica y docente para que nos dé su reflexión sobre qué retos tenemos Darío como sociedad para el desarrollo integral de los adolescentes en el país ¿cómo podríamos asumirlo como sociedad nosotros? esa pregunta es súper grande pero bueno me estaba escuchando a Nani y pensando en lo que Katherine y Anthony dijeron y se me ocurrió que quizás hay que hablar también alguna frase que me gusta mucho que decimos en UNICEF de la voz de los dolientes o sea de aquellos que no aparecen porque yo reconozco mucho lo que han hecho Anthony y Katherine pero seamos honestos ellos son los líderes de muchos adolescentes que están en la secundaria pero los que no están acá los que no han podido todavía expresarse los que están silenciosamente viviendo en algunos casos sufriendo su trayectoria escolar en la secundaria y me hizo recordar una de las cosas que me dijo un adolescente hace unos años que para mí me marcó entonces él me dijo yo entro cuando cruzo la puerta de la escuela dejo de ser Iván y soy un estudiante más entonces comencemos a pensar en qué significa eso para un adolescente el dejar de ser quien es para cumplir un rol que no sé quién se le ha ocurrido que tiene que cumplir en una cultura escolar que está definida por quién quién define que así debe funcionar la secundaria quién define las normas las disciplinas el determinado orden lo que nos ha dicho Nani incluso yo no sé si ustedes Catherine o sobre todo Catherine les gustaba usar los moños y las cintas o preferían el pelo suelto o que todo rato les recuerde que tenían que cortarse el cabello ¿no es cierto? todo eso tiene que ver con una cultura que está instalada porque alguien la instaló que dice que así debe ser el orden en la secundaria ¿no? y dónde aparece el adolescente dónde aparece ese adolescente que quiere ser un sujeto que en algunos momentos nos asusta porque quiere transgredir pero en otros momentos también nos interpela ¿no? dónde aparece ese adolescente hace unas el año pasado en diciembre o en noviembre estuve en una comunidad rural y yo me sentí realmente deprimido porque los adolescentes con los que yo interactué no podían ser ellos sino lo que ellos asumían que tenían que responder según lo que ellos creían que debería ser la norma o la disciplina y yo decía ¿y dónde están los adolescentes estos que son espontáneos que pueden decir lo que piensan que nos cuestionan no aparece ¿no? entonces yo creo que tenemos que quedarnos con esa pregunta porque lo que nos están diciendo Katherine y Anthony respecto a la reflexión que han tenido los chicos durante los precongresos y el congreso es que necesitan una secundaria distinta pero que esté pensada desde ellos no una secundaria pensada desde nosotros ¿no? entonces yo quería hacerles una invitación imaginemos que tendríamos que refundar la secundaria ahorita ¿no? y que nuestro eje realmente sean los adolescentes no que organizo el horario escolar en función del tiempo que me conviene porque yo necesito hacer tal cosa después sino en función de lo que son los adolescentes y se me ocurrió que podríamos plantear como darle sentido a lo que llamamos los años y los ciclos ¿no? Katherine decía cuando el temor que le causaba ingresar a la secundaria ¿no es cierto? ¿cuántos de nosotros trabajamos qué supone la adaptación de un estudiante que termina la primaria para entrar a la secundaria y todo este proceso de desarrollo de autonomía entonces yo creo que hay una etapa en la secundaria que supone adaptarse a esta secundaria que es distinta a la primaria y que comienza a descubrir el adolescente cuando es puber que está desarrollándose de distintas formas y que tiene que aprender a conocerse o va aprendiendo a conocerse y ese desarrollo de su autonomía es clave ¿no? Imaginemos que así fuera el primer momento de la secundaria no pensemos en el ciclo ni recuerdo cómo son los ciclos ¿no? seis o séptimo no sé pero primero y segundo deberían ser asegurar que los chicos lleguen se adapten y comiencen a desarrollar su autonomía comiencen ¿no? porque eso lo hacemos durante toda la vida y algunos no lo logramos pero comenzamos ahí ¿no es cierto? hay otro momento imaginemos que tercero y cuarto de secundaria sea un momento para que los chicos disfruten y vivan su adolescencia con todo lo que eso les trae el comenzar a explorar quiénes son con quiénes quieren estar ¿no? y que eso les permita también fortalecer su identidad y afirmarse paulatinamente hacia donde quieren ir imaginemos un tercer momento que como muy bien dijo Hugo Díaz hace más temprano quinto queda corto para pensar qué es lo que quieren para su proyecto de vida en realidad un año y seamos sinceros nosotros no podríamos definir qué es lo que queremos para nuestra vida porque es definir todo lo que vamos a hacer en el futuro y es que en el Perú nos falta un tiempo más ¿no? y hay un estudio que se ha hecho en educación superior y Perú es uno de los países que se demora mucho entre pasar de la secundaria a la superior tiene una moratoria de dos años y si recordamos algunos familiares o amigos o de repente nuestros hijos muchos chicos intentan entrar a la universidad o van a algún instituto o academia y hasta lograr definirse pasan dos años ¿no? entonces hay una ausencia en el Estado en el sistema educativo de pensar cómo la secundaria contribuye a este proyecto de vida y que no acaba solo en quinto ¿no? aunque ahorita está estructurado así ese es un desafío si pensamos así la secundaria no estamos pensando de primero a quinto estamos pensando en función del adolescente ¿no? adaptación autonomía vivir su adolescencia y proyecto de vida ¿no? imaginémonos una secundaria así organizada así no organizada por ciclos y por grados sino por lo que están viviendo los adolescentes pero además yo quería plantearles un desafío y es que los chicos en el Congreso que tuve la oportunidad de estar lo plantean con claridad ellos sienten que lo que viven en la escuela que si bien es una experiencia grata y lo reconocen está desconectada de lo que sucede en la realidad y ellos quieren vincular lo que hacen con lo que van y lo que aprenden en el sentido de cómo eso les va a servir cuando están en la vida no cuando están en un futuro cuando terminen la universidad sino en el momento ¿no? ¿y qué pasaría si organizamos de otra manera las áreas curriculares y colocamos en el centro los elementos que viven los adolescentes lo que a ellos les interesa y lo que ellos pueden hacer por su entorno porque si son muy capaces ¿no? y pensamos en esto que decía Ana Elena más temprano este aprendizaje en base a problemas a proyectos ¿no? que están conectados con la realidad no están conectados con cuánto del contenido del área curricular desarrollo sino de cuántas capacidades soy capaz de desarrollar para enfrentar un problema ¿no? y bien y quería terminar con un gran desafío que es que es algo que con Pilar estamos conversando y desde UNICEF queremos apoyar es cuál es el sentido y la finalidad de la secundaria y a mí me hace muy sugerente una frase que dice Ernesto Rodríguez que es un famoso juvenólogo uruguayo que dice así como la palabra clave en políticas de infancia es protección ¿no es cierto? creo que nadie duda que a la primera infancia la infancia hay que protegerla igual a la adolescencia pero en infancia con claridad no discutimos que es protección ¿no es cierto? también que las palabras la palabra clave vinculada con mujer es igualdad y ahí también creo que hay más o menos un consenso con algunas diferencias pero digamos hay un consenso con adolescentes lo que él nos dice es que la palabra clave es la participación y yo creo que ustedes lo han vivido en la medida que comienzan a participar es como que aparecen existen comienzan a ser ellos mismos entonces preguntémonos cuánto de eso de ser ellos mismos aparece en el aula aparece en la toma de decisiones de la escuela en cómo mirar la convivencia en la relación con la comunidad y en los espacios libres que hay en la escuela ¿no? y entonces pensar la secundaria con ese eje podría ser también una forma que ellos los adolescentes comienzan a sentir que la secundaria realmente se convierte en una experiencia de vida que es algo que Nani lamentablemente no ha encontrado bueno profesora gracias muchas gracias muy bien agradecemos a nuestros jóvenes adolescentes que el día de hoy han tenido la gentileza de estar aquí con nosotros compartiendo sus experiencias y a los panelistas que el día de hoy nos han dado pues sus reflexiones muchas gracias a todos ustedes bien a continuación por favor no se vayan todavía señores panelistas invitados invitamos a la directora regional de educación de Lima metropolitana señora Quilla Miranda para la entrega de la placa recordatoria de agradecimiento por su participación hoy día la entrega al señor Darío Ugarte de una placa recordatoria a la señora María Angélica Piz a la señora Anthony Pariakuri a Caterin Orellana al señor Luis Alberto Toya Taco y finalmente a la señora María del Pilar Viaggio aplausos